Me llamo Elvin Flaco, tengo 30 años, yo tengo una hija que tiene tres años. Bueno, actualmente, después que estuve en un posgrado en Switzerland, de administración hotelera y turismo, ahorita estoy trabajando con el gobierno, en el aeropuerto, la autoridad de turismo, y son un periodo de cuatro años que tengo que ofrecer mi servicio profesional al Estado, pero la mayoría de los fines de semana, cuando tengo oportunidad de venir, cuando no estoy trabajando en la ciudad de Panamá, siempre vengo acá a mi pueblo a ayudarlos en el trabajo de desarrollo del turismo. Como la gente, conozcan la comunidad, las culturas del pueblo de Emberá, mi estudio no se vuelve personal, se vuelve más comunitario, más social. Lo que yo aprendí en la escuela, enseñárselo a mis pueblos, a mi gente. Personal, yo me canso de escuchar tanto, siempre en la noticia, salen crímenes a diario, muertos, y todo eso hace que uno, cuando regresa acá, uno se siente feliz, uno se siente paz, uno se siente tranquilidad, no escucha lo que está pasando en la ciudad. Pero uno tampoco puede dejar de escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor, porque debemos estar preparados para cualquiera cosa que pueda pasar. Más lo que tienen, dinero, ven como al indígena que no sirven, que no saben nada, no son profesionales, son como una, lo ven de esa manera, ¿no? Como pueblos indígenas tenemos temor, cada vez hay mucho desarrollo humano, y los pocos territorios que los pueblos indígenas tienen están siendo, como se llama, acorralados. Los que estamos ofreciendo nosotros al mundo en cuanto al turismo comunitario, de que conozcan nuestra cultura, la gente ve esto como un poder positivo. Para que vean que la cultura es importante, conservarla, mantenerla, y que siga por muchos años más, porque ya en algunos pueblos y en algunos países ya la cultura indígena ya se está, ya han sido exterminadas por completo. Gracias. 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 Gracias.